¡Holi! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mapas custom de Rust. Continuamos con Atlanta de Walking Dead y hoy toca visitar Hilltop, que este sale en la temporada 6 de Walking Dead. Así que bueno, me llevo hoy pues lo mismo de las otras veces. Me llevo dos sacas, un bol, dos stacks de balas y un poquito más. Muchas tarjetas, porque no sé qué me voy a encontrar allí, mi bidón de agua habitual, 20 carabazas, 10 jeringas, 4 botiquines, tela y vendas, lo habitual. Y vamos con RJ como siempre. Esta vez estamos ya enfrente de Hilltop y nos vamos para allí. Vámonos. Creo que este monumento es más chiquitito que los demás, que los demás que hemos hecho antes, no lo sé. No estoy segura, no sé cuántos zombies habrá. No lo sé. Ojo. Oye, qué chulo esto, ¿no? Con las calabazas. Mira que hay cosas. Sí. Ahí veo una cajita ya... Sí. ¡Ay, ay, ay! Míralo. Es que estaba escuchando yo también. Estaba escuchando yo pasos. Por eso no me acercaba a la caja, ¿sabes? Vale. Es que también he escuchado yo también. Sí. Sí, sí. Mira qué pólvora más grande, tú. ¿Has visto esto? Sí, coge el shot. Joder. ¿Has visto los sacos de pólvora enormes? ¿Eh? Hostia, qué guapo. Está chulísimo, ¿eh? Está muy guapo esto. Sí. Está muy guay. Hay barrilitos. Los barriles, como siempre, no los voy a abrir. No, yo pongo melee y me da mucho palo. Ponen en el chat que estamos en Hilltop. Porfa. Voy. A ver. Vale. Ah, mira qué chulo. Los parterres estos. Ah. Qué guay. Del frontier. Cierto. Qué guay. Sí. Eh. ¿Eh? ¿Qué viene? Coño. Fuh. Joder. En la casa hay otro por allá. Un recolector grande. ¿Hay otro? Ah, sí. Ahí lo voy. Dale, dale. Ahí, que viene. Aquí, aquí. Ay. Uf. Vamos. Sí, sí, sí. Voy a recargar. El otro. El otro sigue vivo. Sigue vivo. Míralo. Ahí. Ya no. Está viniendo. Creo que lo he matado. Oye, qué chulo, ¿eh? Sí, tú. Mira, ahí hay pa' fusible. Ah, no. O es un interruptor, no sé. No, es un interruptor. Mira, otro por ahí. No lo veo. Hostia. Vale, iba a decir. Ahora como salgo. No sé a cuál le estás dando ahora. Uno que estaba ahí a la derecha. Bueno, hay muchos barriles por aquí. Mira, aquí hay banco reparaciones, de aprendizaje, y un banco de nivel 1, que funcionan todos. Barriles. Eh. Eh. Hijo puta, cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. Aquí viene. No sé si lo ha tirado, sí. Sí, 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 sí. Mierda. Hostia. Coño, ¿y este? No lo he visto. Va, mato. Joder. Espectáculo. Puro espectáculo, eh. La cosa no, pero divertida es. Sí, 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 no. Está guay. Vale. Ah, mira, mesas de picnic. Qué chulo. Vale. Hay un señor dentro. Sí. Madre mía, tú aquí. Son, es que son, son cuatro o cinco tiros de AK, eh. Sí, sí, sí. Cuatro cinco headshots de AK. Mira. Hostia, qué guapo. Y esta alfombra aquí. Qué chulo. Que esté atrecho. Por Dios, yo quiero esto para tenerlo. Y funcionan los hornos, eh. Está guapísimo. Qué pasada, tío. Qué chulo esto. Está muy guapo. Me encanta, qué rollo. Mola un montón. Para poder hacerse uno en plan algo así. Fua, ya ves. Hostia, mira eso. A ver. Ahí, hay como un establo. Con cajita. Vale. A ver. Mira, otra cajita aquí. Esto no lo quiero para. Hay un barril. Y dos. Más barril. ¿Eso qué es? Coño, es esto. Pensaba que era una motosierra. Qué susto. Me ha asustado. Más barriles. Esto. Cajita. Ya está. Luego, por aquí. Muy chulo. Mira, aquí hay una cajita militar. Una caja militar, sí. Una airdrop. Ole. Ole. Perfecto. Es que hay que mirarlo todo. Hay un level, otro level 2 por ahí. A mí, en todos los juegos, esto lo tengo que decir. A mí en todos los juegos siempre me ha gustado explorarlo todo. Soy la típica que pierde el tiempo mirando todo de todos los niveles. Soy la que pierde el tiempo mirando todo de todos los niveles. Lo sé. Ay, Dios. Lo sé. Ya, ya, ya. Ya sé que lo sabes. A ver, vale, pues hay que ir por aquí, ¿no? A ver los barracones estos. Vamos a ver los barracones, sí. Vale. Este está cerrado, no se puede. Al menos por aquí no. No. Mira, cajita de comida. No, no, está todo cerrado. No se puede entrar. Que sí. Mira, mira. Hay un cubo de la basura, qué chulo. Aquí se puede entrar, ¿eh? En este sí. Vente. Qué guay. Hay una tarjeta verde aquí. A ver. Ahí, en la mesa. Ah, mira, sí. Oye, qué chulo esto, ¿no? Comida. Qué guay. Empanadas. Ah, no, coño. Que es pechuga de pollo. Eso, muy capinta de empanadas, no tiene, la verdad. Parecía ni empanadas. Mira, aquí hay un setup. Ay, me mío. Un setup. Aquí hay un setup. Bueno. Faltan cosas, ¿eh? Faltan cosas. Lo único que tiene es la silla. Ese. El CEO de Twitch. Ese está bien. A ver. Voy a guardarme cosas en la mochila. Oye, qué chulo, ¿eh? Mira una litera, tío. Ok, aquí donde está esto, tiene... Hay un hacha de chatarra. Cuerda. Y un cuchillo militar arriba. Un cuchillo de combate de estos arriba. Sí. Y lonas. Donas por ahí. Está guapo. Qué detalle. A ver. Sí, 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 sí. Está currado. Me mola, me mola. A ver. Vale. Más barracones. Hay otro por aquí, ¿no? Sí. Este está cerrado por aquí. El siguiente sí se puede entrar. Un barril. Ah, pero este se entra diferente. Mira. Detrás hay un cactus en una maceta. Más comida. Y hay un ordenador portátil. Ah, sí. Una cajita militar hay ahí. Ah, un elevador de coches. Ya tenemos para el garaje. ¡Olé! Muy bien. Perfecto, perfecto. Pues estupendo. Vale. Vale, por aquí atrás no hay nada. Y detrás de la casa... Aquí hay una recicladora. Tampoco. Mira, perfecto. Tenemos recicladora aquí, al ladito de la casa. Estupendo. Vamos a reciclar un poquillo. Sí, sí. Que se ve una puerta ahí. Miren. Ahí del fondo, mira. Por la... Por el que hay instalado. Sí, sí, aquí hay sala azul Vamos Ya toca Vamos para adentro Esto es interruptor Sí, eso es para la luz Pues no sé qué decirte Ya, 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 pero no salen O por lo menos no salían No lo sé Su taco me he llevado Sí, sí, yo también Vale Esto es comer a unas moritas Muy bien Comida Mira, qué guay Unos fogones Coca-Colas Aquí Hostia, pero hay un montón de comida Y bebida por aquí Manzanita Qué chula todo, ¿eh? Qué guay Y sí Y las empanadas Que digo yo Que son las pechugas Estas Y las empanadas Sí, sí Costilla Pechuga Y un chuletón Un chulete Ay, Dios Mira, barrilitos Esto ¿Aquí qué hay? Una bañera Más barriles Barriles en el baño Lo más normal Bueno Aquí está la tarjeta azul Vamos a hacer Es un mundo apocalíptico Espérate, aquí de este lado hay más cosas ¿De qué? Por aquí, por aquí Por este lado ¿No hacemos primero la tarjeta azul? No, pero espérate También, porque veas esto de mí Bueno, vale Y ahora lo hacemos Vale Pues caja militar Hola, la chimenea Sí Qué guapa, ¿no? Por eso te dije que vinieras para hacerlo Oye, qué chulo No se puede sentar Hostia, ¿y este cenicero con los cigarros? Los detalles, tío ¿Qué te parece? Está súper linda, ¿verdad? Sí ¿Y esto? Mira, aquí hay un bidón de... De diésel Vale Mira la cama de matrimonio Bueno, más o menos Bueno Es... Es... Es cemento Está un poco... Bueno El colchón está un poco cementado Abaldosado Sí, a ver Sin mencionar que A ver, está un poco Y el cojín es papel del váter El papel del váter Se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Efectivamente Si el fuego no te da más textura Si la vida te da limón es a limonada Totalmente Bueno, abro Adentro No hay zombies aquí No Cojo estos dos barriles de diésel Vale Hay una cajita de élite ahí Esto es caca Cajita militar Vale Y aquí hay tarjeta roja Que no me cabe Espera que la cojo La cojo Espera Ahora Tengo que hacer hueco Cositas Vale Pues Ya está Aquí Sí Sí Ya está Creo que No sé si había subida Sí Sí, sí Hay una rampa que sube Ah, mira Aquí hay una cajita militar Ah, no Que son escaleras Yo pensaba que era una rampa Ay, sí Está escondida esta A ver Tengo que hacer ya hueco Que no me cabe Bueno, hay problemas Ahí me caben cosas todavía No, no Sí, a mí también Vale Y nada Aquí Un par de cositas Esto Y esto Vale Y ya está Y ya está Sí Nada Listo Vale Yo creo que ya está Mira, aquí hay otra cajita Y yo creo que ya Sí Que yo es lo mismo que vimos en Ya está todo Oye, está muy chulo, ¿eh? Sí Me ha molado mucho Hiltop, la verdad Está muy bien hecho Está muy guay Muy guapo Sí Está muy currado, ¿eh? Sí Muy chulo Yo creo que Ya lo hemos visto todo De aquí Yo creo que sí Podemos dar Hiltop por finiquitado Podemos dar por terminado Sí Dejadme en los comentarios Si habéis venido alguna vez A Hiltop Si habéis jugado este mapa Si habéis visto la serie De The Walking Dead Y si os ha gustado el vídeo Dadle like, por favor Y si queréis seguir viendo Contenido de este tipo En mi canal Podéis suscribiros Que seréis bienvenidos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chao